Mi nombre es Felipe Lecaros, soy productor de moda, también soy el editor de moda de la revista One Book. En esta ocasión elegimos dos looks distintos, siempre con el uso de print sobre print. El primer look son dos patrones de estampado super fuerte, por eso mi recomendación es que para el uso de estos estampados, hacerlo siempre dentro de una misma línea cromática. El segundo look que preparé es más relajado, es un bermuda con una polera, y aquí la gracia está en combinar los colores entre los estampados. Soy de patata